Cuando partí de mi suelo me quedé con la esperanza Y al llegar esta añoranza de regresarme de nuevo Cuando partí de mi suelo me quedé con la esperanza Y al llegar esta añoranza de regresarme de nuevo Yo te pido mi viecita por los que lejos estamos Que sufrimos, que lloramos Por nuestra patria infinita que no nos falte Tu bendición mi chinita que tanto necesitamos Yo te pido mi viecita por los que lejos estamos Que sufrimos, que lloramos Por nuestra patria infinita que no nos falte Que nunca nos falte Tu bendición mi chinita que tanto necesitamos Me hace falta sentir el abrazo de mi gente Cubillo, otra patrecita y baila rosa Mi barrio, mis callecitas, mi familia ya ha llegado Por ellos tanto he llorado Protégelos mi chinita Mi barrio, mis callecitas, mi familia ya ha llegado Por ellos tanto he llorado Por ellos tanto he llorado Protégelos mi chinita Yo te pido mi viecita por los que lejos estamos Que sufrimos, que lloramos Por nuestra patria infinita que no nos falte Tu bendición mi chinita que tanto necesitamos Yo te pido mi viecita por los que lejos estamos Que sufrimos, que lloramos Por nuestra patria infinita que no nos falte Bendición mi chinita que tanto necesitamos Madrecita, te rogamos que nos protejas De tantos fenómenos naturales ¡Ay Dios! Sueño con mi pueblo orando Aplaudiendo en tu bajada Y esa crey emocionada Todas tus gaitas cantando Sueño con mi pueblo orando Aplaudiendo en tu bajada Y esa crey emocionada Todas tus gaitas cantando Yo te pido mi viecita por los que lejos estamos Que sufrimos, que lloramos Por nuestra patria infinita que no nos falte Tu bendición mi chinita que tanto necesitamos Yo te pido mi viecita por los que lejos estamos Que sufrimos, que lloramos Por nuestra patria infinita que no nos falte Bendición mi chinita que tanto necesitamos Chinita, te entrego a mis viejos, a mis hijos y a mis nietos también Cuanto quisiera sentir El abrazo de mis viejos como razones El abrazo de mis viejos, su ternura, a sus consejos, a mis hijos y a mis hijos, a mis hijos y a mis hijos que no les vois Necesitamos, yo te pido, dime si no por los que hemos estado No sufrimos, que lloramos, por nuestra patria infinita que no nos falte Que no nos falte, que llene este vacío Tu bendición mi chinita, que tanto necesitamos